Último momento breaking news acá en yo me animo news para todos ustedes acaba de llegar una noticia del productor general y nos acaba de informar que estarían habilitando las visas working holiday españa para argentinos chilenos y uruguayos entre otros países como que no pero si lo que me acaba como que dice que no ah pero está muy chiquitito no bueno no no disculpen nuestro productor me dicen acá de producción que no estarían habilitando las visas por este año y probablemente no por el siguiente ni por el otro al menos le di una emoción un ratito no se sintieron bien pues bien fue mentira esto es algo que nos preguntan muchísimo y quería arrancar con eso este nuevo bloque de yo me animo news miren qué producción miren ponerme algún título amarillista acá ahí es ese me gusta no estarían habilitando las visas working holiday españa ni este año y seguramente el año que viene tampoco es una visa que si bien se firmó el acuerdo nunca se terminó de implementar así que ahí quedó en la nada desde hace ya más de cinco o seis años y vamos ahora si a noticias que si son verdad y que no vamos a jugar con ustedes ni con sus sentimientos en realidad vamos a hablar sobre una noticia sobre la que todavía no hay noticias estamos hablando de les gusta que hable así como tipo de noticiero déjenme un comentario si les gusta o no para todos los que estaban preocupados de que la visa de dinamarca se reduciría a 150 cupos si bien es una propuesta que propuso está bien dicho propuesta que probó el gobierno de dinamarca a ver vamos a chequear la fuente efectivamente está chequeada la fuente y si bien fue una propuesta esto de reducir de visas ilimitadas working holiday dinamarca a sólo 150 cupos la realidad es que nunca se terminó de tratar el tema y fue una propuesta que quedó un poco en la nada si llegara a pasar algo obviamente lo vamos a comunicar pero por el momento no fue aprobada noticia número 2 se dice así en los noticieros se enumeran las noticias porque yo en youtube cuando hago un vídeo que no es noticiero como esto que siempre digo tema 1 tema 2 se confirmó que para todos aquellos que estén con visa de estudiante en australia no sólo que van a poder trabajar las 40 horas quincenales que eran unas 4 horas por día sino que ahora están habilitados a trabajar mucho más 8 horas o más si lo quisieran si bien esta medida sería temporal a causa del virus maldito que tenemos en este planeta esperamos que esta medida se extienda un poco más y quizás los próximos estudiantes que vayan a australia el año que viene si llegaran a abrir las fronteras ya vamos a hablar de eso tienen la suerte de trabajar más de cuatro horas por día vayamos ahora sí con la sección de este noticiero que todos quieren escuchar que es visas disponibles para nuestros seguidores y vamos a empezar con argentina o obviamente no para venir a argentina a trabajar sino para nuestros seguidores argentinos que están viendo este informativo desde argentina hoy en día sólo es posible conseguir la visa working holiday australia y si se encuentran en el exterior o sea no en argentina en algún país de europa por ejemplo pueden conseguir la visa working holiday alemania de hecho muchos de nuestros seguidores nos han hecho saber conocer que han podido conseguir esta visa desde malta letonia italia y chipre entre otros países y seguro hay alguno que nos sigue en instagram que pueden seguirnos en yo me animo punto ok y las visas de hungría y noruega que estaban disponibles lamentablemente estas visas se han terminado pasemos ahora sí a la info para chilenos que están mirando este informativo pueden postular a la visa de australia hungría y portugal si se encuentran en chile y si se encuentran en el exterior pueden postular a australia alemania y hungría tengan en cuenta me olvidé aclarar lo que para dejo hablar con este tonito porque me cansé y no suena todo igual que si bien pueden postular aplicar conseguir la visa working holiday australia en este momento no se puede ingresar a australia como el productor quiere que siga no no sigo hablando como les decía pueden sacar la visa working holiday australia pero todavía las fronteras están cerradas no se puede ingresar al final del vídeo les voy a decir que les recomiendo hacer con respecto a esto de la working holiday australia está bueno no digan si les gusta esta especie de noticiero que estamos haciendo los uruguayos que nos siguen sepan que pueden conseguir solamente la visa de australia desde uruguay y si se encuentran en el exterior bueno obviamente también la de australia y además la de alemania y obviamente no nos olvidamos de nuestros seguidores peruanos ecuatorianos y españoles todos ustedes pueden conseguir la visa working holiday de australia que como dije recién pueden conseguir la visa pero no pueden ingresar y de esto vamos a hablar más adelante pero antes de pasar a las fronteras hablemos de algo que nos preguntaron muchísimo y volvió el tema a tocarse esta semana no sé por qué quizá alguien lo publicó por ahí generó dudas con respecto a la extensión de la working holiday australia hasta 35 años en un momento si no mal no recuerdo hace tres o cuatro años había una propuesta de llevar la visa working holiday para argentinos chilenos uruguayos peruanos para para todos nosotros a 35 años eso quedó muy en la nada y lamentablemente las visas para australia son solamente hasta 30 años o sea 30 años cumplidos con 31 ya no pueden sacar la visa recuerden que siempre la edad es al momento de conseguir la visa después pueden viajar si con 31 años y los países de europa como esto va variando un poco les recomendamos que si van a ir a un país en particular antes lo chequeen en nuestra web si tenemos información y si no con las oficinas de inmigración de cada país al que vayan para estar seguros que van a poder ingresar con respecto a cuando abrirían las fronteras de nueva zelanda y australia la verdad es que hay rumores pero no hay nada en firme esto se va a ir viendo depende de cómo se dé a nivel mundial todo esto de la pandemia obviamente lo vamos a estar comunicando apenas se sepa y cualquier noticia en firme pero no vamos a divulgar ningún rumor porque los rumores son claramente rumores y esto es yo me animo news y no yo me animo rumores que quizás puede ser una buena idea para hacer un un programita de chimentos no y no lo voy a dejar para el final con respecto a australia la gente que dirá para qué voy a sacar la visa si no puedo viajar bueno hay un par de casos digamos que sacan la visa hoy porque tienen 30 años y el año que viene cumplen 31 y no van a poder sacar la visa entonces por las dudas sacan la visa hoy con la esperanza de poder viajar el año que viene cuanto antes y la verdad no se me ocurre otro escenario en el que quieran sacar realmente la visa de modo anticipado si no yo les recomendaría que esperen a que abran la frontera salvo que los corra la edad y el tiempo que es algo que lamentablemente no se puede detener como la caída del cabello saben que es lo único que detiene la caída del cabello el piso señoras y señores y otras noticias interesantes nos trae yo me animo news han salido un montón de vídeos en el canal de yo me animo que está espectacular y es súper entretenido e informativo y hemos hablado de si vale la pena sacar una working holiday por poco tiempo si se puede viajar sin saber inglés que es algo que preguntan muchísimo hicimos un vídeo a nivel general y también uno especial sobre viajar y trabajar en australia sin saber inglés o sabiendo bastante poco también hicimos uno sobre otra consulta de las más consultadas que sobre pasaporte italiano que se puede hacer donde se puede viajar donde se puede trabajar y muchísimo más y bueno también otro sobre australia ya que mi hermano tomás está en australia hicimos uno sobre trabajar en el campo que es una pintura y ese vídeo vayan a verlo les va a encantar y para hacer un repaso rápido de los artículos que quizás se perdieron en nuestra web sacamos nuevos sobre cuánto se puede ahorrar en españa en andorra y en austria una experiencia con una chilena con dani que se animó y se fue de working holiday a suecia también un artículo con todas las alternativas que tienen los chilenos que se han quedado sin la working holiday canada para ir de todas formas a canadá a ese hermoso y frío país lleno de renos y nieve y montañas y ríos y también para todo el público futbolero futbolístico que tenemos sacamos una experiencia de un showmanimer que terminó cumpliendo el sueño del pibe se fue a dinamarca y lo contrataron entró a jugar en un equipo de fútbol le pagan o sea entró a jugar y le están pagando por jugar al fútbol en dinamarca ya hablamos en un momento de el equipo de fútbol que se armó nueva zelanda con prácticamente todos argentinos chilenos uruguayos y creo que algún otro que peruano ecuatoriano no recuerdo y ahora tenemos este showmanimer que está jugando al fútbol y le pagan por jugar al fútbol en dinamarca esto fue todo amigos los dejo y ya los veré en nuestra próxima edición de yo me animo news desde nuestros estudios centrales en singapur hasta mañana me hubiera gustado meter en alguna parte el famoso de crónica para 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 bueno será la próxima chao